Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, la información de último minuto se genera en el Palacio de Miraflores. María Jiménez nos cuenta. Mari, feliz tarde. Adelante. Muy buenas tardes. Se genera importante información de interés nacional e internacional. Las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Voy a permitirme el retiro de la mascarilla para iniciar esta intervención. Bueno, como todo el país sabe, hace poco acaba de concluir una audiencia preliminar de la Corte Internacional de Justicia en razón de una solicitud unilateral pidiéndole a esta instancia internacional el reconocimiento del laudo arbitral de 1899. Bueno, una historia larga. Lo importante es el mantenimiento, la firmeza que ha tenido Venezuela en ratificar su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. A quien le presentamos nuevamente, le reiteramos nuestro respeto, pero Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción para ninguna contención y muchísimo menos para la contención sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Por cierto, vale mencionar que Guyana tampoco reconocía a la Corte Internacional de Justicia. Lo hizo recientemente para instrumentalizar, bueno, su absurda demanda contra Venezuela. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido este camino. Esta demanda fue presentada el 29 de marzo del año 2018, Canciller. Saludamos la presencia del Canciller, la presencia del Procurador General de la República, el Viceministro para Asuntos Multilaterales de nuestra Cancillería, bueno, que han estado trabajando en equipo todo el seguimiento de este caso con el Equipo Jurídico Internacional de Venezuela que atiende esta materia. Bueno, el 29 de marzo del 2018 presenta Guyana esta insólita solicitud. Lo decíamos recientemente en reunión con la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo, que es realmente curioso. Tienen que preguntarse los guyaneses, el pueblo de Guyana, cómo este gobierno pretende retrotraerse y retrotraernos al año 1899, cuando Guyana era una colonia, ni siquiera había adquirido su independencia, como ocurre en 1966 con la suscripción del Acuerdo de Ginebra de este mismo año. Bueno, el 18 de junio del 2018, de ese mismo año, nos trasladamos a la Haya. Me acompañó el Canciller, yo encabezaba esa delegación, para presentar una carta directa del presidente Nicolás Maduro a la Corte Internacional de Justicia, ratificando lo que ha sido nuestra posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción. Cualquier forma de jurisdicción con esta Corte debe darse bajo el fundamento, bajo el basamento de que existe un acuerdo entre las partes para ir a la Corte, de que nosotros podamos, de alguna manera, llegar a un consentimiento y que voluntariamente decidamos ir y reconocer esta jurisdicción. Cosa que nunca ocurrió, no ha ocurrido y no ocurrirá, porque Venezuela, repito, históricamente, no ha reconocido jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte decidió estudiar preliminarmente, el día de hoy, si tiene jurisdicción para conocer esta solicitud, si tiene competencia para reconocer esta solicitud. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Ni más, ni menos. No ha ocurrido un evento extraordinario. Por un lado, se ratifica la posición de Venezuela, y por otro lado, Guyana insiste en su absurda e insólita solicitud unilateral. Unilateral. Bueno, el 28 de noviembre del año 2019, Venezuela presenta su memorándum, con los fundamentos de su posición histórica. Aquí está el memorándum que presentamos, y que fue hoy ampliamente referido, canciller, según nos informa nuestro equipo jurídico. Fue ampliamente reconocido, referido, bueno, se hizo alusión a las partes de este memorándum, donde están los fundamentos de Venezuela. Lo primero de ello, demostrar la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para esta controversia territorial. Y la segunda parte sustancial es la ausencia del consentimiento de Venezuela para ir y acudir y recurrir a la Corte Internacional de Justicia sobre esta materia. El día de hoy se dio una audiencia telemática. Ya Venezuela también había fijado posición a través de un comunicado público recientemente, hace apenas unos días, sobre esta inédita forma de audiencia inesperada, pero hoy se dio esa audiencia telemática. Bueno, allí se dieron a conocer, y dado que se dieron a conocer elementos de este memorándum, nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro, que demos a conocer las partes, ya la Cancillería y el Canciller han publicado este memorándum, donde están los fundamentos de Venezuela. Tres partes muy claras, distinguido procurador. El primero de ellos tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra y la aplicación del Acuerdo de Ginebra. ¿Para qué surge el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra se suscribe el 17 de febrero de 1966, justamente para alcanzar una solución práctica satisfactoria a la controversia territorial sobre el territorio esequivo. Y establece una serie de mecanismos en su articulado sobre cómo se puede alcanzar esta negociación política, a través de mecanismos políticos, a través de mecanismos pacíficos, justamente para evitar que una controversia territorial pueda convertirse en un potencial conflicto bélico o en un potencial conflicto de inestabilidad entre ambos países que estamos disputando un territorio como es el territorio esequivo. La segunda parte de este memorando tiene que ver con la interpretación exacta de lo que contempla el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, donde bajo ningún concepto, y así también hay jurisprudencia de esta honorable corte, se puede obligar a una de las partes a acudir a la corte sin su consentimiento. Y establece además, este artículo, que los mecanismos de negociación política deben darse de forma progresiva, deben darse de forma sucesiva. Yo le decía hace unos minutos al canciller, cuando uno nace, uno no nace caminando. Uno nace, al tiempo empieza a gatear, al tiempo se levanta, busca equilibrio, todo eso es un proceso, y luego camina. Bueno, de igual manera, cuando este artículo se refiere a mecanismos sucesivos, progresivos, es que vamos de menos a más. Y la historia sobre esta disputa, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, ha convenido varias etapas en la misma. La primera de ellas, una comisión mixta, que debía dar resultados en un laxo de cuatro años. No se alcanzó esos resultados. Se entró luego en el protocolo de Puerto de España, que dio una pausa a las negociaciones durante 12 años. Debe conocer la comunidad internacional, debe conocer el Caribe, que la postura de Venezuela, cuando expiró el protocolo de Puerto de España, fue inmediatamente retomar las negociaciones. ¿Por qué estoy haciendo esta historia? Porque luego veremos en las conclusiones, que la posición, la postura histórica de Guyana, nunca ha sido llegar a un acuerdo con Venezuela. En ese momento, cuando expira el protocolo de Puerto de España, Guyana pedía renovar por 12 años más, un periodo más de pausa en las negociaciones. Y fue Venezuela quien se plantó y dijo, no, sigamos. Y entonces empezamos con el mecanismo inicial de los buenos oficios, del buen oficiante. Ponernos de acuerdo para que el secretario general designara un buen oficiante, tomó seis años más. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier decisión debe hacerse de acuerdo entre ambas partes. Es lo que está contemplado en el acuerdo de Ginebra de 1966. No era una decisión que correspondía al secretario general. Debía el secretario general tener la aceptación del buen oficiante, tanto de Venezuela como de Guyana. Y luego, bueno, sucedió lo que la historia conoce, el fallecimiento del buen oficiante, año 2014, el último buen oficiante. Luego, el año 2015, lo refería hace pocos días, da un giro inesperado en la conducta del nuevo gobierno de Guyana, en una política completamente de agresión contra nuestra patria, de descalificación de nuestros héroes históricos, de insultos proferidos contra nuestro libertador Simón Bolívar, de mentiras y falacias contra Venezuela, de que Venezuela quería invadir a Guyana, campañas también heredadas de épocas anteriores, pero que se revitalizaron en el año 2015. Cuando venía además Venezuela, tenía vigente el acuerdo de Petrocaribe para coadyuvar al desarrollo económico de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela y Guyana mantenían un esquema de intercambio de petróleo por alimentos, mecanismos que estaban en pleno desarrollo y que con números nosotros pudimos demostrar cuál fue el impacto positivo de la cooperación de Venezuela con Guyana. Formaba entonces parte, este viraje en el nuevo gobierno de Guyana, formaba parte ya de un guión de mandato, porque curiosamente ese año aparece la frase de una fama mundial. La ExxonMobil dice, ExxonMobil, empresa petrolera estadounidense, dice que han hecho un hallazgo de fama mundial. Y han prometido el dorado petrolero en esa zona. Y comienza el gobierno de Guyana a trabajar al servicio de esos intereses. Recordemos que para la época también Petróleo de Venezuela, la empresa estatal de Venezuela en materia energética, hizo propuestas muy concretas a Guyana para el desarrollo de esta zona de forma conjunta, como está contemplado además en el Acuerdo de Ginebra. Nadie, ninguna de las partes, puede disponer de forma unilateral de este territorio. Pero se venían dando ya las violaciones consecutivas por parte de Guyana, disponiendo del territorio, disponiendo además de la expresión marítima de este territorio, violando el derecho internacional, y a lo cual Venezuela consecuentemente se opuso a través de sendas notas de protesta a la Cancillería de Guyana, con comunicaciones a las empresas que pretendían tener licencia para explotar en ese territorio, que amenazaban incluso y amenazan la fachada atlántica de Venezuela por el Delta. Denuncias todas que fueron debidamente consignadas ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Todos sabemos, Canciller, lo que ocurrió. Año 2017, ya usted era Canciller, Guyana se opuso a todo tipo de planteamiento y propuestas de Venezuela para la negociación. Y se dedicó a lo que se ha dedicado históricamente, a dejar morir el tiempo para no llegar a un acuerdo como mandata al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra de 1966 solamente sirvió a Guyana para obtener su independencia. Pero el mandato contenido en este acuerdo, que es alcanzar un acuerdo práctico, satisfactorio, para ambas partes, de forma amistosa, a través de mecanismos de negociación política y pacífica, nunca han tenido y han demostrado la voluntad alguna para respetarlo o para hacer llegar a un acuerdo. Esa, lamentablemente, ha sido la postura de Guyana. Eso fue todo el año 2017. Luego aparece la recomendación del secretario general, Antonio Guterres, donde además en su recomendación, porque el secretario no puede hacer más que una recomendación, él se refiere a la controversia territorial. Y este es un detalle muy preciso que contrapone luego Guyana, cuando en el 2018, 29 de marzo de 2018, presenta una demanda unilateral contra Venezuela para que la Corte Internacional de Justicia valide el laudo fraudulento de 1899. En ningún caso se trata del laudo de 1899. Estamos hablando del acuerdo de Ginebra. Es el instrumento jurídico que dirime esta controversia territorial debidamente depositado en las Naciones Unidas. Aquí dice, acuerdo, vamos a ponerlo de este lado, acuerdo para resolver la controversia. La controversia no versa sobre el laudo fraudulento de 1899, donde, repito, ni siquiera Guyana era una república. Para el momento era una colonia británica. Son las cosas absurdas y a las cuales, por supuesto, Venezuela también se ha opuesto. La tercera parte del memorando que presentó Venezuela en noviembre de 2019, es justamente sobre la discrepancia entre el objeto del acuerdo de Ginebra, y voy a leer, artículo 1, se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido. Queda zanjado el tema del laudo fraudulento de 1899. Es un tema superado, porque el acuerdo de Ginebra reconoce la contención que existe sobre este territorio. Pero aquí dice, el objeto es buscar un arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y Guyana. Muy claro. Y el objeto de la demanda unilateral de Guyana es reconocer la validez del laudo fraudulento de 1899. Tengo que decirlo de esta manera. Pero en este caso está actuando como un comodín durmiente durante décadas para favorecer el despojo territorial imperial contra Venezuela. pretender validar en pleno siglo XXI un laudo fraudulento de 1899 que era absolutamente la consumación o pretender la consumación del despojo territorial contra Venezuela desde el Orinoco hacia el sur. pretensiones muy peligrosas. Pretensiones muy peligrosas y es lo que está demostrando Guyana. Guyana asesina por completo con esta solicitud unilateral el acuerdo de Ginebra que es un instrumento jurídico que rige a ambas partes. No pueden deslindarse, no pueden desligarse por más que quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran. Pero Venezuela jamás se va a apartar jamás se va a apartar del camino de la legalidad y del respeto a los acuerdos a los cuales está obligado porque lo suscribió en 1966 y lo depositó en la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, son las tres partes que contemplan nuestro memorando. Demuestra los fundamentos históricos que ratifica la posición de no reconocimiento de jurisdicción y además la ausencia del consentimiento de Venezuela. Venezuela nunca ha dado consentimiento para llevar esta controversia territorial a la Corte Internacional de Justicia. Nunca. Y debe hacerse por la vía del consentimiento de ambas partes. Así que, en realidad, ¿qué ha demostrado Guyana? Ha demostrado ser un espejo del unilateralismo del hegemón, de la actuación unilateral del hegemón. Lo ha demostrado en todas las etapas, en la disposición unilateral del territorio, abusivamente, en la destrucción del medio ambiente, en los atentados contra nuestros pueblos indígenas, en la minería ilegal. Todo eso fueron pruebas que consignó Venezuela debidamente ante el Secretario General de las Naciones Unidas, donde pedimos, además, la intervención para la protección del ambiente en este territorio, porque las imágenes satelitales demostraban la destrucción que se está haciendo por el uso de mercurio en la minería ilegal en toda la extensión del territorio. Bueno, Venezuela ha presentado 21 propuestas para la negociación. Yo decía anteriormente, nosotros nos mantenemos firmes por un solo camino, nada nos va a sacar de él, que es el respeto a la legalidad, es el respeto al acuerdo de Ginebra de 1966. Nosotros no vamos a caer en ningún tipo de extorsión por parte de Guyana, que pretende instrumentalizar la maquinaria militar al servicio de la Exxon Móvil para amenazar la paz de Venezuela y de nuestra región, de Suramérica, de nuestro Caribe, amado, Venezuela jamás se va a prestar para este tipo de provocaciones ni de extorsiones, pero con mucha firmeza sí, vamos a defender nuestros derechos legítimos sobre el territorio asequivo como lo seguiremos haciendo. Allí está la propuesta Guyana, allí están 21 propuestas para la negociación para que alcancemos, como lo dice el acuerdo de Ginebra, un arreglo práctico satisfactorio mediante mecanismos políticos amistosos y pacíficos. Ahí está la propuesta, nada nos sacará de este camino. El sol de Venezuela nace por el exequivo. Muchísimas gracias. Bien, importante información de interés nacional e internacional la que ha dado a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, y es que Venezuela ha remitido a la Corte Internacional de Justicia un memorándum donde ratifica su posición firme en la defensa del territorio exequivo luego de desarrollarse una audiencia preliminar convocada por la administración guyanesa ante esta Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha ratificado y ha presentado los argumentos y fundamentos donde destaca que esta Corte no tiene jurisdicción para tratar el diferendo territorial justamente vinculada al exequivo. Ha destacado igualmente que Venezuela seguirá defendiendo ante todas las instancias este derecho histórico de nuestro país, una extensa zona de más de 159 mil kilómetros cuadrados, una zona rica en minería y forestal. Justamente esto es parte de lo que ha despertado el interés de la administración guyanesa. Ha ratificado igualmente el Ejecutivo Nacional y ha exhortado a la administración guyanesa a pegarse al Acuerdo de Ginebra de 1966 que justamente exhorta a las partes a buscar una solución pacífica sobre esta controversia territorial. Es parte de los puntos que se han presentado en este memorándum que ha llevado a cabo la Cancillería venezolana en nombre del Ejecutivo Nacional ante la Corte Internacional de Justicia. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Adelante.